Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien. En esta Argentina, maravillosa. Es mi tío, tío Willy. Aquí estamos, Nelson. Es maravilloso. No, yo sigo impactado por lo de Bariloche, donde la gente eligió a un condenado de corrupción como intendente. Eso, ¿no? ¿Qué te parece? No. Mirá vos, y perdió la que había sido intendente. La gobernadora, bueno. Intendente y gobernadora. Muy bien, pero insisto, ganó. Hay un intendente de 108.000 personas en el padrón, con 15.000 votos, ganó la intendencia. Hay un condenado por corrupción. Yo digo, es, digamos, la Argentina. Vos imaginate lo que habrá sido entonces la consideración que la gente de Bariloche tenía de su gobernadora e intendente, ¿no? Es que realmente impresionante. 40% de gente que no fue votada, ¿eh, mami? Y me imagino. Sí, bueno, Bariloche está en un escenario también de mucha tensión social. Y así vos la ves, Bariloche, ¿no? Definitivamente, sí, señor. Un lugar tan hermoso, ¿no? Hermoso, con arriba una villa, una villa que es ahí arriba, que crece, que es una cosa importante. Claro, el alto, por supuesto. Mami, el alto, tremendo. Absolutamente. Bueno, en fin. Argentina, querido, ¿eh? Intendente, un condenado a corrupción. Mirá tu pergamino, mirá. Me condenó por corrupción porque me robé la plata de una ruta que le había dado Menem para la plata. Me la robé y me dijeron. Fantástico. Todo puede ocurrir. Marque un rosario para Bariloche. No, Francisco. Francisco, ¿qué pasa con la rodilla? La rodilla. Ahí vi que la... Querido, ¿cómo es el nombre? Walter Cortés, Walter Cortés. Un rosario no se leña a nadie, ¿no? Cortés. ¿Le puede mandar uno a Macri, por ejemplo, su sociedad? No, no. ¿No? El demonio neoliberal. No. ¿Y a Miley, por ejemplo? Felicitaciones. ¿A Miley? Felicitaciones. ¿Me pone letra, papá? Por este triunfo. Totalmente. ¿Y a Miley, no? ¿Tampoco? No, siempre escribo yo a mano. Sí, sí, claro. ¿A Miley no? Muy bien en sacar la estatua de roca. No. Epa, no. ¿Cómo va a ser eso? Hay que poner ahora... ¿A quién? Debe haber algún curita mío ahí. Totalmente. ¿A quién se le pone? Una estatua grande del general Perón. No. ¡Ah! ¿Cómo fue Perón, Francisco? Sí, muy bueno. Es muy bueno. Es que la iglesia no se mete en política. Puso en duda su visita a la Argentina el año que viene, con la gente que tanto quiere que venga. No vuelvo más. No vuelvo más. No, caramba. ¿No quiere volver y ser millones? Caramba, caramba. No, muy complicado. Caramba. La Argentina es muy dividida, demasiada agresión. Pero Francisco está como Marcos Galperín, que también dijo que gane quien gane no vuelve. No vuelve, no vuelve. Totalmente. Se hizo bien, Marcos, como yo. Sí, sí. Hay que mirar la destrucción desde afuera. Totalmente, claro. Sí, piense que de todas maneras la compañía de Marcos Galperín tiene apenas 20 años. Sí, claro, claro, claro. No, pero la mía tiene, ¿sabes cuántos años? Tanto es. 2.000 tiene. Y va a seguir. Manita, no se termina nunca. Usted es el CEO de la banca del Vaticano, imagínate. No se termina nunca, totalmente. Tremendo, tremendo. Es trárdima. Tremendo. Espere, presidente, ya habló y suficiente. Ya habló, ¿qué tiene? No, pero tengo muchas cosas para decir. Oh, Dios, Dios, Dios. ¿Qué quiere ahora? Porque tenemos que luchar contra los negacionistas, los que niegan tanto el cambio climático como los que niegan los crímenes de la dictadura. Tenemos que enfrentarnos a ellos con lo mejor que tenemos nosotros. Pero dele comer a la gente en vez de volver a los 70. ¿Pero qué me ves? ¿Cara de casa comida? ¿Qué soy, Mago? Ya no queda... No pasa el chico. Está en otra agenda la gente. La sociedad argentina está en otra agenda. Bueno. Claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, presidente? Está como ausente. Está tan lejano como ausente. Claro, claro. ¿Algún viajecito, presidente? Claro, sí. Se va a India, Willy. Se va a India. Qué lindo. Se va a India. ¿Ya preparó la ropa esa para vestirse? Le recomiendo el... No, no. Pijama de seda. Claro. Le recomiendo sobre todo el Taj Mahal. Claro. Sí, sí. Guarda ahí. Guarda ahí. Sí, totalmente. No, ahí hay que aprovechar. ¿Sabes? Hermoso. Trate de no tomar agua de la canilla. Trate de no tomar agua de la canilla. Escúchame una cosa. ¿Cuándo va a volver a la India? No, no. Imaginad. Claro. Qué all inclusive, ¿no? Que me dio. Viajando cómodo en el avión presidencial, cómodo. La gira chalchalera. Estamos aprovechando estos últimos días a celebrarlo con todo. Totalmente. Mucha seda, mucha seda. ¿Sabes qué? Me lo merezco. Claro, claro, claro. Miren usted. Claro, porque le tocó gobernar. De todo lo que atravesé. Claro. Una situación difícil. Oh, otra vez. Le tocó gobernar con la pandemia. Otra vez. Con la pandemia. La pandemia. La pandemia. La sequía. El cambio climático. Cristina. Cristina. Maza. Esa fue la más dura. Esa la verdad que Mesa tiene razón. Y Presidente Díame, ¿va a aprender a meditar en la India? Claro. Muy bien. Mirá qué apropiado. Lo está chicañando. No, no. Lo está chicañando, pero sí. La meditación es muy importante. Claro, claro, claro. Porque hay que mantener siempre... Baja el estrés. Muy bien. ...el espíritu bien alimentado. Por supuesto. Y yo me encargo muchas veces. Qué bueno. Duerme. Está durmiendo cero. Qué bueno. Medito mucho. Los rockeros de los 60. Claro. Identifica al presidente. Que iban a la India. Iban a la India. Iban a la India. Es como los Beatles. Es como los Beatles. Igual. Están muertos. De seguir especies. Pensé que iba a decir que me drogo como los Beatles. No. Me drogo. Pero, Ministro Maza, ¿usted qué piensa de esta actitud de presidente? No, no. Yo no tengo nada que ver con este. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo este? ¿Cómo este? ¿Cómo este? ¿Ese presidente? No, yo no tengo nada que ver con este. ¿Cómo? Estamos al aire. No, no, no. La sensación que el sentimiento es mutuo. No, no, no. Yo vengo simplemente a resolver los problemas de la gente. ¿Y qué problema resolvió? Bueno, los problemas que está dejando Sergio Maza únicamente los puede arreglar Sergio Maza. Ah, claro. Ah, claro. Pero... El único que puede arreglar los problemas macroeconómicos y las distorsiones que está generando Sergio Maza es Sergio Maza. Es cierto que están yendo todos juntos a un grupo de yoga a meditar. Sí, van a tener que encontrar. Que el presidente quiere meditar con usted. Van a tener que encontrar otra. Tiene problemas con el tema de las posturas. Claro, sí. No le sale. No le sale. Medio que se queda. Total. No es tan flexible como yo. Ah. No se agrande mucho usted, ¿eh? No se agrande mucho. Sí. Bueno, hoy... Que lo va a agarrar mal. Hoy este... Hoy debuta Marcelo Tinelli, así que ahí se puede jugar. Ahí se puede jugar partida. Como diría Romay, en mi canal... A ver. Totalmente. ¿Vieron quién lo imita? Está todo arreglado. Eso es serio. Vieron que eligieron para que lo imite a Maza Roberto Peña, que era el que hizo en algún momento la imitación de Narváez con Alcalicate. Ah, papá que me da suerte. Qué bueno, qué bueno. Usted no tuvo nada que ver, ¿no? Aunque lo llamaran a Roberto Peña, ¿no? No. Digo, es un gran profesional, pero... Sí, sí. Pero... Es un grande. Es un amigo. Quiraron la moneda, ¿no? Totalmente. Está con todo, ¿no? Pero Roberto Peña lo hace muy bien. Sí, sí. Está muy bien. ¿Quién de los tres, Sergio, quién de los tres va a quedar, digamos, mejor? Ahí de... En el caso tuyo, Milley o Patricia. No, no sé. ¿Quién ves que va a estar mejor? Eso lo va a decir la gente. En el bailando. En el bailando. Eso lo decide la gente. ¿Qué gente la gente? Yo no... No, no. Está en el segundo piso. No, yo no me meto. No. No seas chicanero al pedo. No, no, por favor. No seas chicanero al pedo. Eh, no, no. Te podés quedar sin Nasta antes de final. No, 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 si ya no hay gasoil. Está loco, ¿qué? No hay gasoil. Lo está amenazando. Si no hay gasoil. ¿Qué lo amenaza en vivo a Willy? Gasoil común no hay. Yo, no, lo que acaba de hacer. Ojo, bueno, no. Ya lo está apretando a Willy. Miren que tiene el cuero duro, Willy. No, no lo va a chicanar. Se cargó algún cuantos, Willy, eh. Vengo en cabina. Willy, te espera, Willy, te espera, ministro. Sí, pero no vas a tener con qué pagar el cabina. Ah, qué brusca. Qué tremendo brusca. Un compañero no le puede hacer esto. Así como me pongo picante con cristalina, me puedo poner picante con vos, eh. Bueno, trabajo mañana y tarde. ¿Cristalina? Cada vez, gracias a vos, cada vez hay que laburar más acá, digo. Escúcheme. Ese es el turro del hongo. No me, te abrochó vos, no me vengas con eso. Los que conocen el fondo nunca lo vieron ponerse picante con cristalina, muy por el contrario. Bueno, no sirve como testigo. No lo sirve ni por Malina, ni por Mili, ni por todo. Todo eso me parece, toda esa estrategia mucho no funciona. Al final usted es amigo o no es amigo de Mili? No, yo que tengo que ver. No. No saben, porque tienen como el mismo círculo de gente. No tienen mucha gente en común. ¿No se reunió con Mili? Yo tengo hijos, hijos de carne y hueso. Yo tengo perros. Ay, qué minas son mis hijos. Bueno, hay gente que cree que los perros son sus hijos. ¿Y qué tienen? Perrijos. Bueno, bueno. Sí, pero Conan no te arma una empresa de la nada como Toto. Claro. Toma. Tremendo. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos querido para hoy? ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, eh. El superlun. El superlun. ¿Cuánto editorial? Vas a tener que competir contra Tinelli, contra todo. Regalan un departamento en el otro. Ah, mirá. Llega a ganar, Carlito. Bueno, de los programas más vistos de cable. Yo diría que salga desnudo y que lo intente. Su público va a estar en colo. Que lo intente nada más. Estás muy buscón, ¿eh? No, hoy va a ser un día difícil para el reíte más difícil. El afiche de la nueva serie de Brandoni. Viste que está sentado desnudo. Ah, no te puedo creer. Además, para desnudo en la Nación Maya está Marito Negri, que dijo que puede caminar desnudo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dijo eso? Sí, no se salva nadie. No, qué le pasa. Enloquecieron rayando a todos. Podríamos hacer una dupla, ¿no? El pelado y el peludo. No, no. Bueno. Es hasta el chico. Y bueno, vos te metiste, Amelia. Vos fuiste a buscar. Vos fuiste a buscar. Sí, tienes razón, William. Acá me mandan algo para gozar. Dice Carlos, dice el amigo Casimiro, buenas tardes. Parece ser que está de moda el zorro. Ahora pasó a ser el superhéroe del momento para los economistas. Te dejo una adaptación de la canción del zorro para tu amada Amelia. Ay, yo soy fan, ¿eh? Total. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Carlos. Amelia le hará su corazón palpitar en medio de su editorial. Ah, muy bien. Carlos, Carlos, su curva te esperará. Amelia, Amelia, a él se entregará. Ay, no es tan fácil. Amelia, Carlos, Amelia. Carlos, Amelia, Carlos. Qué creativo. Bien. Me pegué un vuelco al corazón. Pensé que iba a ser feo. Está muy mal. Casimiro. Casimiro. ¿Qué haces, Casimiro? Casimiro, estás muy mal. Muy bueno. No será Tarico, ¿no? No. Casimiro, Casimiro. La gente está muy mal. Está, está. Bueno. Cuidado con el chiste, cuidado. Bueno. Bueno, atención, me lo manda el amigo Marcello Colón. Sí. Dice, Carlos, te mando este chiste. Dice, la madre superiora se despierta y piensa, qué noche más hermosa que pasé. Bien. Ah, hoy voy a tratar bien a las pobres monjitas. Al fin, ¿no? No las voy a maltratar más. Así que se levanta y comienza a recorrer, ¿no? El convento. Y entonces empieza a saludar. Buen día, Sor Josefa. La veo muy bien esta mañana también. El suéter que está tejiendo, qué lindo que es. Qué buen gesto. Gracias, madre. Usted también se ve muy bien, pero me parece que se bajó del lado equivocado de la cama. No le gustó ni un poquito, madre superiora al comentario final. Pero, sin embargo, continuó en el siguiente lugar, donde estaba otra monjita. Le dice, buen día, Sor María. Qué bien se la ve hoy y qué bonito está quedando ese bordado que está haciendo. Muy bien. Bueno, gracias, madre. Usted también se ve muy bien, pero me parece que se ha bajado del lado equivocado de la cama. Mira. La madre superiora se mordió los labios, pero siguió su recorrido. Todas las monjitas le respondían lo mismo. Así que cuando llegó a la quinta monja, ya estaba muy enfurecida. Y la saluda así con los dientes apretados. Buen día, Sor Leonor. Señor, seame sincera, ¿me veo como si hubiera bajado por el lado equivocado de la cama? Sí, madre. ¿Y qué le hace pensar eso? Y es que lleva puestas las sandalias del padre Emilio. ¡No! No. ¡Oh, oh, oh! el mundo es matado porque si el amor no es basta una sola